Ella es Ramona, vino con su cuñado. Ellos quieren testificar de que ella tenía cáncer. Tenía un problema... ¿En qué parte tenías? Acá el estómago, el hígado, el zófalo, todo. Estaba totalmente ramificado, ¿sí? Y oraron por ella, le daban dos meses de vida solamente. Eso era en febrero, marzo. Y ahora ella está acá para testificar de que Dios se glorifica en su cuerpo, en su salud. ¡Aplausos! ¿Saben qué, iglesia? Póngase de pie. No nos tenemos que acostumbrar. Póngase de pie. ¡Háganle fiesta a Dios, por favor! ¡No se acostumbre a los milagros! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale júbilo! ¡Dale alegría! ¡Wow! La bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que la enfermedad nunca más la toque. En el nombre de Jesús. ¡Bes amigo! ¡Bes amigo! ¡Bes de gloria! ¡Bes amigo!